Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Pues esta semana voy a hablar de un show, un espectáculo que tuvo lugar en mi pueblo, Valdenuño. Pues hablo de todo en la siguiente parte. Nuestro amigo Carlos Castel, básicamente él pone espectáculos en la zona, en la zona, especialmente en el Casar, donde el pueblo cerca de nosotros. Pues se puso en contacto porque tenía un espectáculo gratis que quería poner en el pueblo. Y fuimos el jueves pasado a ver el espectáculo en el bar. Voy a pedir colaboración del público en algunos momentos. ¿Estáis dispuestos a lo que sea? ¿A lo que sea? ¿Qué has dicho? Esa es una respuesta lógica. La otra señora, sí, sí. Vamos a ver esto. Muy bien. Vale, fenomenal. Bueno. ¡Ay, madre! Carlos, que me quedo aquí dormir. Bueno, como decía Carlos, después de todo el proceso de las imágenes, primero fijas, luego movimiento, etc., llegamos ya al cine. Y dentro del cine, sabéis, todo el mundo sabe que los premios más importantes del cine son los Oscars, que se hacen en Hollywood todos los años, etc. Y en 1929, el 16 de mayo, concretamente, fue la primera edición. Pues el espectáculo era de proyectar una peli o partes de pelis de antes, las pelis en blanco y negro, sin banda sonora. Vale, simplemente la peli. Y había un hombre que tocaba el teclado y una chica que tocaba el violín. Bien, pues esta fue la primera. El primer Oscar a banda sonora fue esto. ¿Ha levantado una mano por ahí? Sí, pero el mago de O. Sí, pero el mago de O. Es la D. Ese mago de O. No. River. No, no es Moon River. ¿Cómo has dicho? En inglés, Rainbow. En castellano, Arcoilis. Pero eso solo es una parte del título. El título correcto es... Exacto. Samuel, ober, 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 ober. Muy bien. Y ellos dos ponían la banda sonora a la peli. Y fue muy, muy, muy gracioso. Un show muy gracioso. El chico hablaba con el público, cambiaban la música, a veces con escenas muy famosas, como la escena de Jaws, de Tiburón, cambiando la música. Y al cambiar la música, cambiaban las emociones de esa escena y todo. Fue muy, muy interesante. Vale, pues le vamos a cambiar la música a Tiburón también. Vamos a ver cómo sería Tiburón con esta otra música que vamos a poner. ¿Qué me están diciendo para mí? Imposible. Ah, me voy a decir algo. Vale, vale. Fenomenal. Vale, pues vamos con Tiburón en España. Otra vez. ¡Gracias! Se ha muerto chanquete, se ha muerto chan... Todos ahí llorando, se ha muerto chanquete, madre mía. ¿Cómo lo veis? ¿A que no queda mal verano azul en esto? Queda súper bien. A ver, si ponemos la escena en que se come a alguien y le corta algo, no, pero así en plan playa y tal, verano azul queda de lujo. Queda súper bien. Vamos a poner otra peli. O perdón, vamos a poner otra música. A ver esta otra música, a ver qué os parece. ¿Vale? También es así de jolgorio, pero distinto. No sé si decir de qué es. No, no decimos de qué. Vale, pues vamos a ver otra vez esta peli, pero con otra musiquita. Claro, de escucharme. ¡Vamos! 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 Un tiburón, dice la chica esta. Un tiburón. Vale, esto es de una parte de la Guerra de las Galaxias en que entran en una cantina, una cantina interespacial, que hay seres de todo tipo, hay... Elisa sé que lo sabe, pero para los demás, eh... Queda mejor verano azul. ¿Sí o no? Vale, vamos a verlo por última vez con más o menos la música original. Que esto sí que da miedo. Miriam, Sergio, si os da miedo, cerráis los ojos. ¿No pasa? Está ahí tu hermano para protegerte de lo que es hecho. Muy bien, vamos a ver con él. No pasa, pero ordenadamente no se atropeñe. Vale, vale, es suficiente, es suficiente. Sí, 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 sí. No pasa, sí, 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 sí. Había una escena con Charlie Chaplin y tenían con la gente del público, un par de personas, tenían que poner los sonidos, por ejemplo, disparos o golpes y cosas así. Y fue muy gracioso y nos gustó mucho. Vale, perfecto. Coge el pollo también un momento, coge un momento el pollo. Dale al pollo, pero ponlo cerca del micro. Primero uno y luego el otro. Pollo, ratón, queso. Muy bien, vale. Tenemos dos alturas de sonido. Muy bien. Elisa, por favor, ¿qué has cogido ahora? A las ranas castañuelas. Bien, fenomenal. ¿Y ya estaría todo más o menos? No, ¿qué falta por ahí todavía? Ah, vale, las campanitas esas, los crótalos. Y eso que se hace así. Muy bien. Que es como un mini panderillo. Vale, fenomenal. Pues ahora Carlos nos va a poner una escena de un minuto que tenéis que ver. Y después de verla tenéis que elegir algo para poder hacer los efectos de sonido que vienen en la peli. ¿Sí? Es como si no se te olviden las cosas, Lisa. Vale. Un minuto, dilo un minutillo, mirad. Ya, ya, ya. ¿Están preparados? Espera, espera. Ay, madre. Espera, aquí viene otra vez, ¿eh? Muy bien, espera. A ver, ¿qué más tenemos ahora? Las llaves, las llaves, las llaves. Ese pancerudo, ferreno, eh, también te digo, pero no pasa nada. No pasa nada, lo imagino. Está bien, está bien. ¿Más llaves, más llaves, quizá? No. Sí, porque mira cómo se mueven. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Ah, que se van corriendo. Vale, muy bien. Venga, va, un aplauso. Muy bien. Y había mucha gente del pueblo allí. Todos de nuestro, nuestra parte, que es la dehesa y también del pueblo. Y fue una noche muy bonita, muy bonita. Entonces voy a, ya habéis visto cositas y voy a poner más cositas sobre esa noche. 1957, que ahí habíamos nacido. Yo no, pero había alguno que ya había nacido, más o menos por ahí. 1957. A ver, esta es difícil que os acordéis del título, pero sí quizá de la película. Vamos a ver. Y si no, seguro que hacéis eso de... Ay, sí, este, este... Seguro, ¿eh? Vamos. El puente sobre el río Guay. ¿Cómo que? Guay. Guay del Paraguay. Muy bueno. El puente sobre el río Guay. ¿Cómo se llama usted? Elisa tiene un punto también. Bueno, pero es que antes he dicho solo Rimbo. Uno y medio. Uno y medio, Elisa. Elisa, no me hagan lío. Estamos empezando. Uno y medio. Venga, Elisa, uno y medio. Vale. El puente sobre el río Guay. Venga. Fenomenal. Vale. Vamos a por otra. Nos vamos un poquito más adelante. De 1950. Jóvenes, luego hay más conocidas. No os preocupéis. Yo os hago un guiño para que... Vale. Vamos a por 1961. Tampoco habíamos nacido algunos, ¿no? Pero, pero, señor alcalde, que en este pueblo hay muchísima cultura cinematográfica. ¡Madre mía! Vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, levantar la mano porque, claro, como voy tocando y oigo... ¡Ey, ves! ¡Una llamada de Dios! Es que estoy... Claro, pero es que sabiendo que yo estoy aquí... No pasa nada. Le voy a dar la palabra a aquella chica de allí que me va a decir... Cuéntame. Cuéntame, Noes. Dime el título de la canción. O de la peli. La peli, la peli, desayuno con diamantes, fenomenal. ¡Moon River! ¿Cómo te llamas tú, perdóname? Laura tiene un mundo, igual que Lisa, porque no va a tener un mundo, va a tener uno. Vale. El título de la canción... Yo, yo. Lo habían dicho antes por allí. Moon River, muy bien. Moon River. Pero ahora no vale ni la película, ni el título de la canción. Ahora es el nombre del director de fotografía de esa peli. No, es broma, es broma. Es broma, es broma. Me vale la peli o el título de la canción, ¿vale? Escucha, yo creo que en tres segundos lo habéis adivinado. O sea que... Voy a por ello. ¡Cábrelo, papá! ¡Cábrelo, papá! ¡Cábrelo, papá! ¡Cábrelo, papá! ¡Cábrelo, papá! ¡Súper caro, frangelístico! ¿Pompis? ¿He oído a Pompis? Él lo depende. ¿He oído a Pompis? Vale, ¿qué peli es esta? Mary Poppins. Un punto más para Lisa, que lleva dos y medio. Vamos para los más jóvenes. Esta es moderna. ¿El 98 no habéis nacido? ¿2023? No, no. Vale. Venga, primero una... Una que he oído antes por aquí, que decía antes. A ver. A ver si conoces esto. Carlos de Fuego. Correcto. Elisa, no has sido tú la primera. Tú has hecho yo muy fuerte, pero el primero ha sido aquel de allí. Claro, pero lo has dicho cuando no era. Lo has dicho en Mary Poppins. Bien. Vale, vamos con unas un poquito más modernas. Jóvenes. It's a circle of life. It's a wheel of fortune Y un rey Estoy intentando que los chiquillos se adivinen algo ¿Cómo os llamáis? Sí Sergio ¿Y tú? Miriam, Sergio y Miriam ¿No conocéis el Rey León? No me puedo creer que no conozcáis el Rey León Puede ser que yo no toque bien Vale, vale No pasa nada, no pasa nada El Rey León, ¿quién lo ha adivinado? Pero fue una noche excelente Excelente Y Carlos dijo que Tenían nueve noches seguidas Planeadas con el mismo show Entonces sin duda Van a acabar agotados De hacer eso Porque es un show, ¿sabes? Dura Empezó a las diez Y terminó a las doce Entonces un show de dos horas Muy bonito Muy bonito Ahora en vez de eso Va a estar en Escocia ¿Cómo sería esta música? Ambientada en Escocia Vamos a ver ¿Qué pasa con Escocia? ¿Qué pasa con Escocia? Bien Nuestra música Escocia ¿Qué pasa con Escocia? Bueno, está ahí, suficiente. ¿Cómo lo veis? ¿Mejor o peor que en España? Mejor. Me gusta el verano aquí en España porque siempre hay cosas. A la gente le gusta salir por la noche porque hace tanto calor durante el día que siempre por la noche la gente pasea o van a los bares para estar tranquilos y con un poco de frescor. Vale, entonces chicos, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos.